En las últimas horas muchos me han pedido que hable acerca del Sub-20 de Mascherano, uno de los seleccionados más interesantes para seguir en los últimos tiempos de la Luis Celeste. Pero claro, muchos de ustedes quieren saber no solamente la lista, sino todo lo que hay atrás. El torneo que van a disputar, las reglas que puso Mascherano para el vestuario, qué podemos esperar de todos estos chicos y cuál es el vínculo con la escaloneta. De todo eso y más vamos a hablar en este video. Pero antes de comenzar les quiero comentar algo que seguramente les interese a todos ustedes. Porque claro, Argentina e Italia van a disputar su partido tan importante que es la finalísima entre el campeón de la Copa América y por supuesto el campeón consagrado de la Eurocopa. Por eso OneFootball y AFA en su excelente acuerdo que los vincula, decidieron sortear 5 camisetas argentinas firmadas por jugadores de la selección y además 2 pelotas oficiales firmadas por Messi. Cómo podés participar es muy sencillo. Tiene sus pasos pero es muy sencillo. Primero te tenés que descargar la aplicación en el link de la descripción. Tenés que escribir el primer título que veas en las noticias de la app, dejar tu predicción de cómo sale el partido y completar los datos de contacto para que te llegue si ganás el sorteo. Entre todos aquellos que hayan acertado el resultado final de la Euroamericana, saldrán los ganadores. Pero claro, volvemos a lo que es el Sub-20 de Mascherano, por lo que vienen ustedes en este video, que tiene que ver con este torneo que se va a disputar a final de mes, porque va a empezar a final de mes y termina por supuesto en junio, que es el torneo Esperanzas de Toulon. El Mauricio Revelo. Un torneo que se disputa de forma amistosa hace muchísimo tiempo en Francia, pero que tiene un prestigio muy importante a la hora de mostrar algunas de las principales figuras del fútbol mundial. La primera edición se jugó en 1967 con clubes que lo terminó ganando el Anderlecht y después de 7 años se jugaría recién la segunda edición, ya con algunas selecciones como por ejemplo Brasil o la campeona Polonia. Argentina gana la edición de 1975, la tercera en la historia de la Esperanza de Toulon. ¿Quiénes estaban presentes entre los argentinos que se consagraron por primera vez en la historia en el torneo de Toulon? Pasarela, Valdano, Gallego y Tarantini. Cuatro futuros campeones del mundo de Argentina. Todos dirigidos por César Luis Menotti. Argentina solamente lo ganaría en otra ocasión en 1998. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque uno de los integrantes de ese plantel no era otro que Lionel Scaloni, acompañado de otros tantos jugadores importantes como por ejemplo el caso de Samuel, otro importante del cuerpo técnico, o por ejemplo Juan Román Riquelme. Todos eran dirigidos por Pekerman. Pero es importante el título en sí, la consagración, no tanto. Lo importante de este torneo es como vilumbra el futuro del fútbol en muchas de las selecciones que presentan algunas de sus grandes figuras. Es un torneo que a pesar de ser amistoso tiene un prestigio muy importante porque acá se han presentado figuras que les voy a empezar a nombrar porque la verdad que son una bocha. Stoico, Becumann, Zidane, Henry, Aymar, Cafu, Beckham, Román, por supuesto Juan Román Riquelme estuvo, Lampard, Kaká, Daniel Alves, Mascherano, Falcao, James, Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo, el finalista más joven de la historia del torneo. Miré Inglaterra, por ejemplo, gana las ediciones de 2016, 2017 y 2018 con algunas figuras que serían importantes después o en la mayor o en la Premier League como es por ejemplo el caso de Pickford, de Ward Proust, de Rich James, jugadores que han estado en el Esperanza de Toulon que han mostrado sus condiciones pero que más allá de lo que es Inglaterra como selección mayor, bueno, en juveniles ha tenido un buen trayecto en los últimos años, no solamente en este torneo sino también por supuesto en otros oficiales y bueno, han mostrado algunas de sus grandes figuras potenciales en este tipo de certámenes. Y por supuesto para Argentina es algo importante para seguir probando alternativas de cara al futuro. Mascherano hará una suerte de interconexión con la mayor, ya lo hemos visto, convocados argentinos para la mayor que terminan entrenando con el sub-20, la convocatoria de Garnaccio, Géraldnik, Los Carbón y todo ello va por ese lado. Fueron convocados para entrenar con las juveniles. Después si podían sumarse a la mayor y ser parte era importante. Pero lo principal es la juvenil para entrenarlos para el futuro. Una de las noticias de las últimas horas que algún periodista le ofendió pero no es algo revolucionario sino que ya lo había hecho, por ejemplo, Pekerman en su momento, es instaurar un manual de conducta para los jugadores convocados. Según confirmó AS en detalle, alguna de las tareas pedidas por el cuerpo técnico para sus dirigidos es que deben cumplir, por ejemplo, con sus tareas escolares, ya sea con los estudios, los deberes que tengan que hacer. Deben aprender inglés durante las convocatorias, empezar a por lo menos tener un contacto con el idioma. Deben, en sus tiempos libres, aunque sea leer algún libro. Después de cada práctica y cada partido, ellos deben ser los encargados de limpiar sus botines, algo importante, ya que no tienen personas a disposición sino que deben ser ellos mismos los que sean autosuficientes en ese sentido. Ellos mismos deben servirse la comida, agarrar sus platos ya sucios, todos los cubiertos y llevarlos, por supuesto, al lugar en donde los labrán. Deben dejar limpio y en condiciones todo el vestuario. Y además de todo esto, deberán acudir a un taller de comunicación para saber cómo manejarse con los medios de comunicación, justamente en un futuro. No son las únicas reglas o disposiciones o pedidos que hace el cuerpo técnico, sino que hay otras que no fueron oficializadas o no fueron publicadas por el medio. Aquí en pantalla van a ver la lista oficial que sacó Mascherano en las últimas horas, con, por supuesto, muchas de las grandes figuras. Varios conocidos, por supuesto, porque son esos chicos que ya juegan en divisiones inferiores o, por ejemplo, en la mayor de diferentes clubes europeos. Sorprende, por ejemplo, para muchos la ausencia de Perrón, Redondo, varios futbolistas que quedaron afuera, pero es normal. Hay muchos jugadores posibles para convocar. Otros que quedaron afuera y muchos discutirán, muchos en comentarios dirán che, qué pasa con Alcaraz, Velasco, Farías. Jugadores que tienen muchísima calidad, pero que lamentablemente no pueden estar. Por una cuestión muy simple, todos los convocados deben ser del 2003 en adelante. Y ellos no pertenecen a esa categoría. Así que, bueno, es por eso que no están presentes. Pero la verdad que Argentina, con todos estos convocados, puede armar un once titular espectacular, con, por ejemplo, Carboni presente en el lateral izquierdo, Carboni, Geralnik, el hermano de Carboni, y, por supuesto, Geralnik también presentes del medio hacia adelante. Y, por supuesto, arriba podés armar una delantera espectacular, con el Garnacho y Luca Romero rodeando, por ejemplo, a Soulet, que en algún momento fue probado como falso nueve, como centro delantero, que no lo es. Él no es un centro delantero, pero, bueno, es un jugador de ataque bastante punzante y bastante interesante en el uno versus uno, por lo que, capaz, lo quieren habituar a ser el punta de la selección. Esto hace que entendamos mucho más la convocatoria de Scaloni la otra vez, cuando convocó a muchos de estos chicos para la lista oficial de la mayor y terminaron entrenando, por supuesto, con el sub-20, con la juvenil, y terminaron teniendo esa oportunidad de no solamente entender lo que es la selección argentina, tener la oportunidad de vestir la camiseta albiceleste, sino también tener la chance de conocer, entrenar y escuchar los planes de Argentina de cara al futuro, no solamente en la mayor, sino también, por supuesto, en juveniles. Este será el primero de varios torneos en donde veremos a grandes figuras, como es el caso de estos chicos. Garrancho viene a ser la figura del FA Cup juvenil de Inglaterra. Carboni, Valentín Carboni, es un crack que viene a ser una de las grandes figuras del torneo italiano, elegido premio revelación. O sea, muchos de estos jugadores ya hemos hablado, así que no me voy a explayar mucho, pero la verdad que también hay figuras del fútbol local que hay que destacar, así que me parece que en general es una buena lista que no solamente está compuesta por jugadores de afuera, sino que también tiene muy buenos proyectos del fútbol argentino. Muy atentos a lo que va a suceder a fin de mes, vamos a estar, por supuesto, la próxima semana con todo lo que tenga que ver con el Esperanza de Toulon. No voy a hacer una cobertura exhaustiva porque se viene la final con Italia y por supuesto todos los canones van a estar apuntados a esa final de la mayor, pero sí voy a hacer algún videito repasando lo que deje este paso por este torneo juvenil tan interesante que siempre nos ofrece Francia. Con todo eso me despido, atentos al sorteo por supuesto de OneFootball y nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido.